Vamos a recibir a nuestra coach de cabecera Michelle Campillo. Muchísimas gracias Luz, yo encantadísima de estar nuevamente en Un Foco de Luz, llevándote mucho entusiasmo, mucho compromiso y sobre todo hoy sábado de tu vida vamos a compartir un tema sumamente interesante. Algo que tiene que ver contigo, conmigo y con todo aquel que esté interesado y comprometido en influir, en hacer sentir grande a otros. Y precisamente hoy vamos a hablar del liderazgo y liderazgo es el arte de influir en otros para que con voluntad, oiganme bien, para que con voluntad y entusiasmo las personas verdaderamente se muevan a lograr lo que son capaces de lograr. Y quiero decirte que hay una diferencia muy grande entre poder y autoridad. Te dije al principio que liderazgo es un arte y un arte porque precisamente lo puedes aprender, lo puedes practicar y la diferencia radica en que el poder te lo da una posición. Ojo, toma lápiz y papel, el poder te lo da una posición. El liderazgo radicado en la autoridad te lo da la capacidad de influir en la gente. Quiero recordarte que el poder se quita, el poder se vende, la autoridad se desarrolla, la autoridad nace, la autoridad crece, porque la autoridad sale desde aquí, desde tu corazón y el compromiso de engrandecer a otros. Quiero presentarte el modelo CARE, C-A-R-E. Y CARE significa cuidado. Quiero recordarte, estimado oyente, enfocado, líder. Si quieres sacar lo mejor de tu gente, de tu equipo de trabajo, valóralos, cuídalos, protégelos. Hazlos sentir importantes. Y precisamente por eso desarrollé el modelo CARE. Porque muchas veces cuando voy a empresas me dicen, no, mi equipo de trabajo tiene problemas, mi equipo de trabajo está poco comprometido, mi equipo de trabajo no está motivado. Pero, ojo, la primera persona donde debemos enfocar ese problema no es en el equipo, es en ti, líder. Precisamente en ti es que debemos enfocar qué está pasando. Y por eso te traigo hoy el modelo CARE. Y lo primero, si quieres lograr el compromiso de tu gente, cumple tu palabra. Quiero que tomes lápiz y papel y hagas de este segmento algo vivo para ti, que te funcione, que sea productivo. Toma lápiz y papel. Lo primero, cumple tu palabra. Si quieres lograr el compromiso de tu gente, sé tu palabra. Segundo, agradece su esfuerzo. ¿Cuántas veces tenemos hijos, equipo de trabajo, que trabajan duramente, que se esfuerzan y nadie le agradece? Por lo tanto, además de cumplir tu palabra, agradece su esfuerzo. Gracias por ser parte de mi equipo. Gracias por anoche hacer que esto sucediera. Tercero, retroalimentalos frecuentemente. De hecho, un equipo de alto desempeño, un equipo triunfador, necesita saber constantemente cómo lo está haciendo. Por lo tanto, cuéntale, ¿cómo lo vas haciendo? Me encanta, lo vas haciendo muy bien. Me gustaría recibir de ti de manera diferente tal cosa. Coméntalo. Y por último, y bien interesante, porque siempre digo que dar el ejemplo no es la mejor forma de enseñar. Es la única. Por lo tanto, la EDCARE estipula, enseña con tu ejemplo. Enseña con tu ejemplo. ¿Quieres compromiso? Sé tú la primera persona que dé ese compromiso. ¿Quieres puntualidad? Sé tú la primera persona que dé puntualidad. ¿Quieres amor? Sé tú el primero que dé el amor. Porque al fin y al cabo, los grandes cambios no lo hacen la mayoría, sino la grandeza de la minoría. Y algo bien importante, eso lo dijo Gandhi, y algo bien importante, que las personas no se comprometen con tu empresa. Las personas no se comprometen con tu empresa. Las personas se comprometen con gente, con líderes, con corazones. Las personas se comprometen con otras que saben que verdaderamente ellas le importan. Por lo tanto, estimado líder, te pregunto en el día de hoy, ¿estás dispuesto tú a ser quien tengas que ser para lograr resultados extraordinarios con tu gente, partiendo desde un liderazgo efectivo y humano, que venga del corazón? Si tu respuesta es positiva, bienvenido. Porque empezamos a darle un sentido y un propósito a esto que verdaderamente llamamos liderazgo. Para mí es un placer compartir contigo y nos vemos en una próxima entrega para seguir hablando de esto de liderazgo. Buenas noches y enhorabuena.